Hola amigos, ¿cómo están? Guardia de... Más que... Comen... Estos guardias de seguridad tienen algo en común. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Son tres mitrajes tétricos, pero interesantes. Quisiera invocar a todos los guardias de seguridad entre la audiencia, porque la opinión de ellos acerca de estos colegas resultará muy útil. Pues los tres profesionales de la seguridad que estás por ver juran con la palabra que las historias que tienen para contar son reales. Aunque ellos, a diferencia de tantas otras personas en distintas profesiones que solo cuentan con la palabra, tienen nada menos que evidencias para probarlo. Sube el volumen, pon el video en pantalla completa y presta atención. Lo que vas a ver te va a dar mucho en qué pensar. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer toda esta noche antes de... El primer caso nos lleva a Buenos Aires, Argentina. Nos ubicamos en 2022. Sin duda, el presente es el ejemplo más fresco en la memoria colectiva. Ocurrió en el sanatorio Finochetto. De hecho, si buscas este lugar en Google, encontrarás que una de las fotos fue tomada en el mismo sitio donde ocurrió algo extremadamente perturbador. Durante la madrugada del viernes 11 de noviembre, una grabación captó a este guardia de seguridad conversando con una persona que... no podemos ver. De hecho, no es solo que no podamos verle. Este hombre está ayudando a ingresar al hospital a una supuesta paciente. Corre la cinta de seguridad. Anota su nombre, sus datos y por si fuera poco, el sujeto va a buscar una silla de ruedas para esta persona. Otro empleado que veía el monitor reportó las acciones inusuales del guardia a un encargado y éste a su vez confrontó al señor. Nadie estaba preparado para lo que el hombre tenía que decir. Resulta que el guardia aseguró haber charlado con una señora que necesitaba ayuda. Una paciente a quien ayudó a ingresar al hospital. Al revisar los datos anotados en la carpeta del guardia, se percataron de que el nombre que aparecía era el de una señora que había fallecido el día anterior. Mmm, Este video se viralizó y causó muchos problemas al sanatorio Finochetto, desde donde aseguran que recibieron llamados de todas partes del mundo a raíz de esto. Hay quienes quieren explicar este video poniendo en entredicho la salud mental del caballero. Esas personas, sin embargo, omiten y o no logran explicar un detalle muy importante. Hace falta que lo explique. A pesar de que se viralizó recién a finales de 2020, esto ocurrió durante el 2018 en un lugar llamado Plaza Metrópoli, ubicado en la capital de México. Sí, México. Este video es tenido como real no solo porque está despojado de todos los elementos típicos que conforman un video fake, sino más importante aún, ¿qué ganaba este guardia haciendo esto? Nada más que problemas para este y seguramente futuros empleos. El profesional aseguró haber estado viendo desde hacía rato a una niña en el sector de comida, cuando ya todo estaba cerrado y el mall casi vacío. La situación le parece rara, así que se acerca y comienza a dialogar con ella. Esto es lo que el video mostró. Lo que hace al cansancio, señor. Fueras en esto. El sujeto no se... Así o no. Fueras en esto, yo casi una vez he visto. que es lobo. No solo está intercambiando palabras con alguien que no está ahí, sino que además dijo de qué hablaron. Se supone que la pequeña le contó que esperaba a su madre. Acá viene una parte increíble. El hombre levanta la mano para acariciar su cabeza. En testimonios posteriores, el sujeto, sumamente perturbado, habría dicho que la niña le producía preocupación. A partir de acá, quiero que examines muy bien la reacción del tipo. ¿Notas algo? Intentando ayudar, llama por radio a un compañero. Y es acá cuando una persona en otro lado de la plaza Metrópoli, obviamente ante los monitores que muestran lo que filman las cámaras, le preguntó al tipo qué estaba haciendo. Es acá cuando se intercambian palabras y lo ponen al tanto. No hay nadie más que él está hablando con el vacío. Atestiguamos una reacción realista. Cero teatralidad. Confundido y perturbado, se aleja del patio de comida. Mi querido amigo y colega Oxlack Castro cubrió este hecho cuando ocurrió en 2018. Oxlack recogió un dato interesante. Al guardia le realizaron un interrogatorio muy incómodo seguido de un test para averiguar si estaba alcoholizado o bajo los efectos de alguna droga en el trabajo. El hombre salió limpio, no solo físicamente del test, sino también moralmente. aunque eso último tendría que esperar cuatro largos años. Vamos. 16 de julio de 2012, también en Plaza Metrópoli ocurrió esto. Nuevamente, era casi la hora de cerrar. Las pocas personas que vemos en este nuevo metraje estaban de salida. un guardia de seguridad capta a través de las cámaras a una niña extraviada. Este nuevo metraje donde ahora sí podemos verla es igual de extraño. No solo no la consiguieron cuando mandaron a alguien a investigar, sino que además en determinado punto parece dialogar con una persona. y luego pareciera desaparecer. En efecto, desde 2008 hasta 2012 hubo también testimonios de otros empleados que acusaban la misma situación extraña. Una niña sola que merodea por la noche. pero fíjate qué raro cuando finalmente, cuando por fin se obtiene la meca en cuanto a este tipo de anécdotas, evidencias, no pasa nada. Nadie hace nada. Nadie puede hacer nada. ¿Viste, no? Acá hablo bajo. Muy bueno. Centro comercial La Isla Bucaramanga, Colombia. Año 2020. Plena pandemia. El hombre que vemos sentado se llama Freddy Matute. En un principio pareciera que Matute está hablando por manos libres usando algún dispositivo Bluetooth. En realidad, está saludando a un querido amigo con el que trabaja desde hace 10 años. El problema es que Freddy Matute no sabía que su amigo Joaquín Antonio Rueda, el joven del aseo, persona que estás viendo en la foto, había fallecido hacía dos días por una emergencia médica derivada de una larga batalla contra el cáncer estomacal. ¿Viste? Lo que se queda con el tercer lugar es más bien triste. Matute, el hombre que ves en la foto, se asustó mucho cuando sus empleadores lo confrontaron. obviamente le preguntaron qué estaba haciendo en el video. Matute les dijo la verdad y la sigue sosteniendo, aún después de que le mostraron el video en el que habla solo, cosa que lo dejó muy acongojado, pero eso no cambió su versión en lo más mínimo. Freddy jura con aplomo que estaba hablando con Joaquín y que sí, sentía en el momento algo extraño. Hoy, él comenta que entiende por fin que Joaquín, una persona a la que siempre él había tratado bien, con respeto y con cariño durante todo ese tiempo, se estaba despidiendo. si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y no olvides activar la campanita para que te avisen pocos días cuando subas. Carga, podido triste la... imagínate pasar por eso y después vamos a verte. bueno, muchas gracias por ver el video hasta aquí estamos. Esperemos en la próxima por... o por... chao. chau.